Nada Nada, ya no me digas nada Comprobé mis sospechas, te vi con mis ojos salir de esa casa Nada, no podré darte nada Porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada Nada, ya no me pidas nada Que por más que me jures te encuentro tan falsa que no siento nada No, yo no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, yo no creo en el amor Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando el amor Nada, ya no me importas nada Me da miedo el momento de verme desnudo contigo en la cama Nada, ya no me digas nada Al negar la evidencia consigues tan solo que aumente mi rabia Nada, nada, no podré darte nada Porque traes un perfume de amores comprados en otra almohada Nada, ya no me pidas nada Que por más que me jures te encuentro tan falsa que no siento nada No, yo no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, yo no creo en el amor Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando el amor No, yo no creo en el amor He llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón No, yo no creo en el amor Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando el amor Y de aquí en adelante seré yo quien juegue burlando el amor